Llegó Pentecostés, a su nombre, bendito en nombre de Jesús En el aposento alto, el fuego descendía En el aposento alto, el fuego descendía María habla de lenguas, porque la llama sentía María habla de lenguas, porque la llama sentía A ver la madre que está a tu lado, un salito más agaja Siento la opción de Dios, levanta la mano al cielo Levanta la mano al cielo, cierra tus ojos y levanta la mano a alguien al cielo Dios sienta Dios, dale la mano a alguien, dale la mano a alguien Dale la mano a alguien y cierra tus ojos Que vas a recibir ahora, si no lo has recibido, lo recibes ahora Si no lo has recibido, lo recibes ahora Si no lo has recibido, lo recibes ahora Porque Él está aquí, porque Él está aquí Para libertar, porque Él está aquí Para bautizar, porque Él está aquí Para libertar Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Ahí está Dios, ahí está Dios ¡Ay, allá está Dios, emmenúl una avanza! Ahí está Dios, enmenú una avanza Ahí está Dios, decísmelo, decísmelo Yluza, 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 ahí está Dios ¡Ay, allá está Dios, ¡ay, allá Dios, ahí está! ¡Eh, norte acrí, le stores pañe, le stores pañe M tayugirre! ¡Gracias! 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 y y y y y Al fuera que fuera, hay un movimiento para Virginia, al fuera. Ahí está Dios en el Dios, cura. Ahí está Dios en el Dios. Si tú no lo has recibido, recibelo ahora. Yo no sé que tú estás esperando, pero en la luna de Dios, en la luna de Dios, en la luna de Dios. La locura de Dios, la locura de Dios. Ahí está Chaito. Chaitú. Chaito. Chaito. Ahora la lengua para todo Chaito. Y tú y tú. Ahí está. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. que se rompen hay trabajo de hechicería hay trabajo de santería hay trabajo, trabajo trabajo que se rompen pero es de santería fuera demonio de santería fuera demonio de yema ya fuera demonio de chamo fuera demonio de chum fuera demonio de batalá fuera ahí está el señor y la calzada incónden de salen y salen se han ido de la altura de Dios ahora se han ido de la altura de Dios ahora esos males se van quemando los demonios se van quemando los demonios ¡Recibe la ecuatoria de fuego ahora! ¡Recibe la ecuatoria de fuego ahora! ¡Para! ¡Levanta la mano arriba! ¡Y alaba la gloria de Dios! ¡Levanta la mano arriba!